Hola como están forzados, cuando adquieren un reloj inteligente, en realidad lo que están comprando es un complemento para su teléfono, pero también para su estilo. En la parte trasera de nuestra caja vamos a encontrar todas las características principales de este smartwatch, resaltando la duración de batería, el asistente de Google y que este dispositivo no es alérgico al agua. Al abrir nuestra caja por primera vez, encontramos nuestro smartwatch en la parte superior con un diseño bastante pro, por supuesto este cuenta con su cable USB de tipo imán para poder cargar este dispositivo. El manual tiene todas las instrucciones para poder configurar y este se encuentra disponible en la caja con diferentes idiomas para poder entender. Por la parte lateral de este smartwatch encontramos dos botones para poder manipular el dispositivo, del otro lado contamos con unos altavoces para el asistente de Google. En la parte trasera podemos visualizar todos los sensores y los pines para poder cargar este dispositivo. Incluso puedes adquirir correas de forma externa para poder modificar en caso de que alguna se dañe o simplemente no te guste. La correa es de tipo goma con un color mate bastante agradable y cuando encendemos por primera vez nuestro smartwatch, nos arroja la siguiente pantalla donde tienes que utilizar tu dispositivo móvil para descargar la siguiente aplicación. En el teléfono y con los permisos necesarios, vamos a terminar de establecer la conexión dando permiso a todo lo necesario. Desde aquí puedes acceder a varias funciones y modificar las carátulas del reloj de forma rápida. Para empezar es un dispositivo super rápido, nunca había probado un reloj con este sistema tan fluido y esto se debe a su procesador Snapdragon Wear 4100 y 1 GB en memoria RAM. Después contamos con dos pantallas, una LCD de bajo consumo que trabaja como pantalla siempre encendida para ahorrar energía y otra AMOLED que se activa al ver notificaciones o navegar por el sistema. Estamos hablando de un reloj grueso grande para que tengas una idea en caso de adquirirlo. Una de las principales características es que cuenta con el asistente de Google y esta función está bastante increíble. Integra las siguientes funciones como lo son medición de estrés, medición de oxígeno, resumen del sueño, grabar notas de voz, frecuencia cardíaca, pulso TIC, ejercicio, entrenamiento, objetivos del fit y salud. Lo más agradable de estas funciones es que se sincronizan con tu dispositivo móvil. Incluso puedes mirar desde tu dispositivo todas las notificaciones que recibes en el móvil. También puedes leer las notificaciones de diferentes redes sociales. Recuerda que si te ha gustado este smartwatch y quisieras conocer un poco más acerca de él, como el precio y las características, en la descripción de este video y en el primer comentario te estaré dejando toda la información para poder adquirir este elegantísimo smartwatch. Y sin más por el momento te recuerdo que soy Tomeo Iván y te espero en el siguiente episodio. Nos vemos forzados, goodbye. ¡Suscríbete al canal!